El Padre Manuel Ruiz, Director de los Medios Católicos de la Vida 41, Vida FM 105.3 y Radio ABC 540 AM, fue por los diferentes sectores a bendecir y llevar la buena nueva en estos tiempos difíciles. Por eso queremos implorarte que vengas aquí a este hogar que a ti te sirve, para que seas tú su escudo. Para que ahora y siempre tú estés a su lado para levantarla, para darle soporte y protegerla de toda enfermedad, como siempre lo has hecho y bendícela en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuemos en oración por nosotros, nuestra familia y el mundo entero. Tele Vida, el canal católico de la familia.